Si, que me busca solo cuando quiere que te de toda la noche placer, hasta más no poder, yeah, que te llenes de besos, que te de con todo el peso, bebé, como juguete sexo, me utiliza pa saciar tu ser, que te llenes de besos, que te de con todo el peso, bebé, como juguete sexo, me utiliza pa saciar tu ser. Si suaves me ha sign resté un oficio, desde el inicio me hiciste tu vicio, y eso pa' mi no es un sacrificio, pero bebé, si cada vez que tu me llama, brincando en tu cama, entiembra el edificio, mami, ponte ready, que llego tu lánd given up puesto pa' ti, con armadura y con espada de escara, yo se que no te importó nada, pero siempre que me ves terminamos en la cama, Persona más, persona más, persona más Eso es lo único que tú me llamas Persona más, persona más, persona más Solo cuando quieres hacer la gana Que te llenes de besos Que te dejo en tu peso, bebé Como juguetes sexo Me utilizas pa' saciar tu ser Que te llenes de besos Que te dejo en tu peso, bebé Como juguetes sexo Me utilizas pa' saciar tu ser Te gusta la fresquería Que te lo hagas todos los días Que te hable malo y que te hagan mucha exateria Tire el retrato, en la cama hacemos un garabato Riendo nos de nuestro arrebato Si fumar somos sato Un casco con fama de sellasco Y tú una seta chula con casco Cinco y tres y te tiene Si soy yo no sé quién te conviene Si no voy donde ti, donde mí, tú te vienes No existe nadie que la maltrate La cama que como lo hago yo Se envuelve cada vez que juntos nos comemos Y por eso Tú sé que me buscas solo cuando quieres Que te de toda la noche placer Hasta más no poder Que te llenes de besos Que te dejo en tu peso, bebé Como juguetes sexo Me utiliza pa' saciar tu ser Que te llenes de besos Que te dejo en tu peso, bebé Como juguetes sexo Me utiliza pa' saciar tu ser Me utiliza pa' saciar tu ser